Las niñas pueden practicar en la docencia, en la ciudad ya vienen formadas en la parte deportiva, prácticamente se continúa el deporte, se continúa la recreación, se continúa la participación en actividades que se van a acumular. Todas las actividades que usted hace me gusta que los profesores estuvieron haciendo, todo eso lo vamos a acumular aquí en el colegio. No van a perder nada, van a encontrar que van a pagar más cosas. Sus padres van a ser muy orgullosos, porque muchos de sus padres nos llegan aquí en el colegio por favor acá, y quieren al colegio, y por eso nosotros queremos que ustedes asistan a este colegio, que matriculen este año para un plan de hacer el grado sexto. Quienes ven acá es el profesor Fidelio Murcia, es el profesor de Ciencias Sociales, es quien lidera unos proyectos muy importantes, a los que les gusta la tecnología, les gusta la entrada a internet, ustedes ya conocen un computador, el profesor del encargado de un blog o una página de la institución. Y ahí en esta página, cualquier actividad, inclusive esto que está haciendo, está firmando y tomando votos, y ya, hoy por la tarde, ustedes están ya firmando. Gracias.